Original Session Buscando en el camino me ha tocado que aprende De lo que estuvo malo y de lo que estuvo bien El tiempo me ha dicho hacia donde debo ver Lo único que quiero es terminar lo que empecé El tiempo está contado para cada quien Busco el fuego que no podrá apagarse Mirar en tus ojos la verdad que esconde Sabes de donde vengo, vengo desde la santén Quisiera con mis manos poder tocar el cielo Estoy orgulloso de nacer sobre este suelo Algo en mis adentros que me grita Ya no hay tiempo pa' perderlo Solo puse marcha y arce mi vuelo Tengo las razones, también tengo motivos Tengo muy claro lo que busco y qué es lo que percibo Mis ojos siempre puestos están en el objetivo No pienso tirar la toalla a estas horas del partido Dedique mi vida, dedique mi tiempo No hay cosa perdida si tu buscas lo correcto Vida condenada desde nacimiento Solo el tiempo me dirá si estoy en lo cierto Solo recuerdo que jamás olvido los que me levantaron cuando había caído El amor de mi madre y de los seres más queridos Blas para los que la mano han extendido Las críticas ni nada afectaron el camino No soy de palabras hechos, respaldan lo que hoy te digo No voy a dejar que se roben lo que es mío Que no falte bendición pa' todos los míos Me ha hecho falta fuerza en este corazón Ya no pierdo más el tiempo y le pongo todo mi amor Agradecido siempre con el creador Puede faltarme todo pero nunca el valor Miro para el cielo y pido esa bendición Otros la negaron pero eso no importó Otros la negaron pero eso no pasó Miro para el cielo y pido esa bendición Dedique mi vida, dedique mi tiempo No hay cosas perdidas si tú buscas lo correcto Vida condenada desde nacimiento Solo el tiempo me dirá si estoy en lo cierto Y dedique mi vida, dedique mi tiempo No hay cosas perdidas si tú buscas lo correcto Vida condenada desde nacimiento Solo el tiempo me dirá si estoy en lo cierto Desde la casa ya va a ser la mitad Adiós, adiós, adiós La conexión La conexión DeBSSensión Chau, chau. Chau.